Así es, porque de inmediato vamos a comentarles que uno de los asesores de Verónica Mendoza ha sido acusado por agredir a su expareja. El sujeto fue destituido de su pargo porque aceptó los maltratos. Pero necesitamos, presidente, sinceramente, tomarnos en serio la lucha de la violencia contra la mujer. La denuncia de Parwa Oblita se conocía mientras transcurría el pleno. Nos pasa a todas. He sufrido violencia psicológica, manipulación y control. Me ha insultado y amenazado diciendo que me metería un cuchillo a la cara. Ha llegado a decirme basura y que apesto. Ha tirado mis cosas a la calle y me ha empujado para sacarme de su casa. Se trata de una militante de Nuevo Perú que denunció a su expareja, el dirigente de esa agrupación, Abraham Valencia, de agresiones. Él dirá que yo fui agresiva y que tiene grabaciones mías. No voy a negar que en un nivel de total desesperación a los que me sometía, me empujé a la pared y le puse mi mano en la cara porque me estaba dejando de madrugada en la calle, llevándose mi dinero y mis llaves. Oblita, sesabogada, Valencia estaba en el proceso de reingresar al Parlamento como asesor de la bancada. El brazo derecho y asesor de comunicaciones de la última campaña electoral de Verónica Mendoza lo reconoció todo a través de sus redes sociales. Soy agresor, no voy a negarlo. He ejercido violencia psicológica. No tengo por qué mentir. ¿Mentirme o mentirles? Lo he hecho mucho al respecto últimamente y las mentiras solo han traído más daño y más daño. Así que es momento de dejarlas. La denunciante a quien pide perdón no ha sido al parecer su única víctima. Es difícil aceptar que eres violento, más aún cuando crees, erróneamente, que puedes superarlo solo. Retomaré esa terapia porque es muy difícil salir de esto, porque es muy difícil salir de círculos de la violencia en los que he podido caer. Solo me queda agachar la cabeza, volverte a pedir perdón, apargua y asumir con responsabilidad las consecuencias de mis terribles actos. La violencia hacia las mujeres es inaceptable, venga de donde venga. El agresor ya ha sido separado de todas sus responsabilidades. Nuevo Perú informaba que se le retiraba del equipo técnico de la bancada. El proceso interno determinará su suerte en la agrupación. El equipo técnico ya no trabaja con nosotros y pedirle a la organización política, al Nuevo Perú, que esto se procese en las instancias correspondientes para que evidentemente haya un proceso debido, digamos, que se consideren seguramente los descargos que correspondan, pero que esto no puede quedar de ninguna manera... Esto ha dividido a... Un caso más que pone de manifiesto que este tipo de violencia no es inmune a clases sociales ni ideologías.